Miren amigos, seguimos aquí en este video para cambiar las cuerdas por lo cual nos vamos a ayudar de este encordador de este lado las clavijas suben de esta manera bajan así y del otro lado es lo contrario aquí si subimos hacia acá en realidad estamos bajando la tonalidad aquí ajustamos entonces vamos a utilizarlo para nada más tardarle tanto con la mano así nos va a servir mucho para hacerlo más rápido entonces bueno, y así proseguiremos bueno, ya van a ver si quitamos la cuerda esta cuerda aquí está vamos a ponerlo por acá y aquí está la nueva cuerda esta es de color negro y ahora lo que vamos a proceder a hacer es hacer un nudo vamos a dejar un tanto así de cuerda hasta por acá una más cercana toma le dejamos una aproximación acá porque hacia arriba queda muy larga y vamos a hacer un tanto de cuerda y vamos a hacer un nudo vamos a ver que es un nudo vamos a ver que es un nudo así lo pasamos por debajo muy rebelda la cuerda no se deja entonces ahí está el nudo lo volvemos a hacer así que la cuerda rebeldita y hagámoslo una vez más muy bien entonces esto lo vamos a dejar aquí para que con la próxima cuerda que vamos a encordar este tramo pues sea sujetado y después cortaremos el excedente entonces aquí ya podemos estirar nuestra cuerda hacia arriba aquí ya por el puro nudo amarro este que está aquí ya se va a sostener solita la cuerda entonces tiramos y encordamos para acá arriba bien bueno pues continuamos aquí tenemos ahora así nuestra clavija le vamos a dar una vuelta sobre si misma encima y vamos a hacer un nudo vamos a ver lo tenemos hacemos todo un nudo no, no, pero abrazándole vengan paciencia está oh, que se ha saltado paciencia de aguacates aquí está la vuelta algo difícil en esta posición bueno, el chiste es que ustedes vean yo ya sé cómo no, es que quiero demostrarlo cómo bueno hasta ahí vamos vamos a hacer el nudo ahora vamos a hacer el nudo hay que pasar la cuerda acá está este pecado ya tenemos un pequeño nudo ahora bajamos esto lo tenemos presionamos lo bajamos vamos a hacer el giro y vamos a meter la cuerda a la clavija es difícil que vean allá entonces aquí está entrando la cuerda por encima del nudo que acabamos de hacer 7-10-0 y agarramos a la otra cuerda involucrada hombre ya la volví a sacar ahora ya tenemos nuestro nudo ok le damos la vuelta ya le dimos la vuelta y metemos la cuerda con la clavija ahí va ahí va ahí va sin involucrar la vecina por encima del nudo ahí va ya ahí ya salió ahí está entonces tenemos nuestro nudo ahí abajo y por encima del nudo metimos la cuerda a la clavija y ahora sí vamos a darle vueltas aquí en este caso girar por acá vamos a aportar una pausa para el señor para el señor y y y y y y